Oye, no sale embarazada. De pronto por eso es que está rellenita, ¿no? Davis Orozco y Cassandra Sánchez de La Madrid se casaron la tarde de este jueves 21 de diciembre. La parejita se dio el sí luego de más de dos años de relación amorosa y como era de esperar, los comentarios de Magali no faltaron. Magali Medina notó un detalle en el vestido de la novia que dejó sorprendidos a todos. No sé, solo pregunto. Pregunto al aire, ¿no? Lo que estábamos en las islas mirando estas imágenes. Hay unas tomas de ella en el balcón del hotel. Hay una cosa que yo digo, no sé, me pregunto. De pronto los kilos de más que ella trae, ¿me parece o es una barriguita de embarazada? Pregunto al aire. ¿Está embarazada? De pronto por eso está rellenita. Quizá por eso es que no quieren hablar ni responder. No se podría hacer. Ellos han dicho públicamente que quisieran darle un hermanito a su hijo Milan. Dijo Magali Medina lanzando la interrogante. Digamos, los chilitos de más que ella trae, puedan ser, no sé, pero me parece o es una barriguita de embarazo. Lo cierto es que Cassandra Sánchez de La Madrid viene recibiendo cientos de críticas por la elección de su vestido. Lo único que quiero es que sepas que cada día voy a trabajar duro para ser el mejor para ti, para mi hijo, para nuestra familia. Me haces inmensamente feliz cada día que despierto. Para algunos no fue la decisión correcta. Sin embargo, la hija de Jessica Newton se mostró muy feliz al lado de su esposo. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.